Empezar grabando. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Para empezar, vamos a a trazar una circunferencia. Vamos a trazar una circunferencia. No. Si ustedes quieren, pueden. Pueden trazar una vertical, la horizontal, como siempre. Para dividir. La cuadrícula en cuatro partes iguales y establecer un centro. Al establecer el centro, entonces ahí van a pinchar el compás para hacer la circunferencia. Tenga la bondad. Listo. Bien. Bien. Entonces, hacemos la circunferencia. Profe, ¿y no nos saltamos un centímetro? Sí. Ustedes pueden ubicar un centímetro a la izquierda y un centímetro a la derecha del del margen de la cuadrícula, ¿no? Sí. Por favor. Muy bien. Gracias por hacer mi acuerdo también. Bien. Listo. Bueno, como yo no tengo compás, entonces lo hago así, de esa manera. Ya. Ya. Ahí estamos. Bien. Ahora. 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 Vamos. A trazar. Vamos a trazar. Los diámetros, ¿no? Vamos a trazar los diámetros de la circunferencia. Bien. Uno vertical, ¿no es cierto? Y el otro horizontal. Listo. Hasta ahí les espero. Profe, ya lo tengo. Ya está, profe. Ya, ya está. Muy bien. Bueno. Ahora. Vamos a hacer un pentágono. Pentágono. Un polígono regular de cinco lados, ¿no? Pentágono. Polígono regular de cinco lados. Ya hemos hecho muchas veces. Vamos a ver si se acuerdan. Con la misma abertura del compás, con el que ustedes trazaron la circunferencia, con esa misma abertura, van a pinchar aquí, donde se une el diámetro derecho con la circunferencia. En ese punto pinchamos, y con la misma abertura del compás, trazamos una semicircunferencia. Trazamos una semicircunferencia, ¿no? ¿Ya? Bien. Con la misma abertura del compás que hicimos la circunferencia. Bien. Luego, luego, unimos, unimos los dos extremos de la circunferencia. Tenga la bondad. Listo. Listo. Uno, los dos extremos, por favor. ¿Ya? Dice Sofía Barraga si le puede dejar entrar porque se le fue en internet. Ah, sí. Correcto. Ya. Listo. Gracias. Bien. Ahora, ahora, vamos a pinchar el compás, ¿verdad? Vamos a pinchar el compás aquí. Vamos a ponerle a esta una letra, una letra cualquiera. Ahora, pongámosle la letra A, aquí en este punto, donde se unen, ahí, listo, y pinche ahí el compás, pinche ahí el compás. Y abra hasta donde se unen, ahí, el diámetro vertical con la circunferencia. Le abre ahí. Ábrale ahí. Le pincha, le abre y le trae hasta acá. Ahí, así. Y luego, le traza un arco. Va a trazar el arco de aquí a acá. Ya. Ya. Hasta ahí. Pincha aquí y traza el arco hasta acá. De aquí a acá. Ya. Ya. Ya está ahí. Ahora, ahora, vamos a unir, vamos a unir el arco. Así como unimos estos dos extremos, vamos a unir los dos de acá. Ahí, así. Les vamos a unir. Ya. Ya. Únale, por favor. Únale, por favor. Y tenemos esta línea, vamos a ponerle B y C. B y C. Bien. Vamos a ponerle a esta línea, el nombre B y C. Y ya. Bien. Bien. Hasta ahí estamos. Ya están todos ahí conmigo. Sí. Verá lo que va a pasar. Usted. Va a medir. Va a medir. De aquí la línea B y C. Va a medir esta línea y con esta misma medida va a trazar puntitos en la circunferencia. Ahí. 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 y acá. Listo. Entonces, tiene cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hágalo. Hágalo. Con esta misma medida de aquí, transporte esta línea a la circunferencia. Y va a salirle cinco puntitos, los cinco arcos. Ya, profe. Ya, muy bien. Ahora, vamos a unir. Pongámosle aquí, B, C, acá pongamos D, E, F y G. Ahora, vamos a unir B con D. B con D. Luego D con E. E con F. Luego E con F. E con G. G con B. Finalmente, G con B. G con B. Listo. Entonces, ahí tenemos la circunferencia y el pentágono. Recuerde, pentágono. Cinco lados iguales. Cinco lados iguales. ¿Ya? ¿Qué nos faltaría? La circunferencia que está adentro. Ya, muy bien. Nos faltaría el cuadrado, ¿no es cierto? O el rectángulo que ustedes tienen ahí. Aquí. Ya me salió medio chueco esto. Bueno. Bien. Claro. Ahora, para hacer el cuadrado, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bien. Verá. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a tomar la mitad de esta línea y la mitad de esta línea. ¿Ya? Medimos y tomamos la mitad. la mitad de esta línea. Trazamos un puntito. Ya. Y lo mismo de acá. Y de ahí, entonces, vamos a trazar ahí. Ya. Podemos trazar esta línea de aquí. Y de aquí para acá, vamos a trazar perpendiculares. ¿Qué son perpendiculares? Línea que suma 90 grados, o sea, ángulos rectos. Entonces, vamos a hacer esto. Ya. Le vamos a hacer así. Pero, profe, el cuadrado va encerrado en el círculo, va dentro del círculo. Acá, hasta acá arriba. Ya. No, profe, es que hay un segundo círculo. Es que es. Ah, ya. Hay un segundo círculo y el cuadrado. Hay un segundo círculo. Correcto. Bien está. Bien. Entonces, verá. Vamos a hacer con el mismo. Ya. Gracias por hacer mi acuerdo. Vamos a con la misma. Vamos a pinchar en el centro. Ya. Vamos a pinchar en el centro. Bien, eso. Pinchamos en el centro y vamos a topar con la otra parte. Vamos a topar acá y trazamos ahí la otra circunferencia. Vamos a trazar la otra circunferencia. Bien. Ya. Listo. Trase la otra circunferencia. Ahí está, ¿ya? Gracias. 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 Gracias.